Buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a sorteos en vivo, Lotería, junto a Camila Chula. ¿Cómo estás, Camila? ¿Cómo te va? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este sorteo de Al fin le ha chunté, número ochocientos ochenta y nueve. En este día, miércoles, veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en que saludamos a nuestro notario, don José Agustín Donoso. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo, reiteramos, número ochocientos ochenta y nueve, ¿correcto? El monto en pantalla son mil setecientos ochenta millones de pesos, total estimado a repartir. Que le vaya muy bien, comenzamos. Señor notario, le invito a tomar ubicación. Vamos a comenzar con nuestro pozo millonario, que es la primera categoría, pero antes recordarle que en lotería estamos comprometidos con el juego responsables. Hoy contamos con el nivel tres de certificación de la World Lottery Association. Dicho esto, comenzamos a las veintitrés horas con un minuto. Pozo millonario. ¿Cuál es el monto? Cien millones de pesos. Que le vaya muy bien. Mucha suerte. La primera balota es la número veinticinco. Veintisiete. La siguiente balota es la número la número quince. Número doce. Balota número siete viene ahora y la vemos. Penúltima balota número veinte. Atentas, atentos. Última balota del pozo millonario. Ahí viene la número diecinueve. Y estamos listos. Muy bien. Vamos entonces con el recuento de los números ganadores. Veinticinco, veintisiete, quince, doce, siete, veinte, diecinueve. Y bien, ya estamos listos para comenzar a buscar el número de la suerte. Que le vaya muy bien. Usted ya lo sabe, nuestro pozo millonario tiene el número de la suerte. Y nosotros comenzamos rápidamente con su búsqueda. Mientras aparece, yo le cuento que puede ser el uno, dos o tres. Vamos a ver cómo anda la fortuna. Es el número dos. Dos, el número de la suerte del pozo millonario. Comenzando así nuestro sorteo de esta noche que continúa, Cami, con los sueldazos. Esta noche se puede llevar un sueldazo de dos millones de pesos todos los meses por uno, cinco, diez y hasta veinte años. Comenzamos con la primera categoría, sueldazo de dos millones de pesos todos los meses por un año. Mucha suerte. Que le vaya muy bien. Vamos a comenzar a las veintitrés horas con tres minutos. Balotas en la tómbola. La activamos. Le decimos también mucha suerte. Y comienza la primera extracción que es oficial, cuya primera balota ya la vemos. Vamos. Número tres. La siguiente. Viene la número cinco. Ocho. Siete. Siguiente balota. Veintiuno. Se viene ya la penúltima balota que es la número, por ahí viene. Ahí la vemos, diecisiete. Ojo, atención, última balota. Primera extracción oficial. Ahí está, la última es la número dieciséis. Estamos listos. Tenemos siete números ganadores que a mí los reiteramos. Atención. Tres, cinco, ocho, siete, veintiuno, diecisiete, dieciséis. Y bien, nos vamos ahora con las promocionales. Son cuatro nuevas oportunidades para llevarnos este sueldazo de dos millones de pesos todos los meses por un año. Que le vaya bien. Segunda extracción. Se inicia con la brota número treinta. Número tres. Siguiente balota. Viene la número veinticuatro. Diez. Número quince. Penúltima balota. ¿Cuál será? La número catorce. Y nos vamos a buscar ahora la última balota de esta segunda extracción promocional. Ahí viene, ahí la vemos. Número dieciocho. Y estamos listos. Hay siete números ganadores, ¿cierto? Los reiteramos. Treinta, tres, veinticuatro, diez, quince, catorce, dieciocho. Pasamos a la tercera extracción también promocional de esta primera categoría de sueldazo. Que le vaya muy bien. Mucha suerte. Activamos la tómbola y comenzamos con la balota número. Ahí está, número quince. Número tres. Número tres. Cinco. La siguiente balota número veintinueve. veinticinco. Penúltima balota. Diecisiete. Atentas y atentos. Última balota de esta tercera extracción promocional. ¿Cuál será? Viene la número once. Y estamos listos. Tenemos los siete números ganadores que a mí lo vamos a reiterar. Son los siguientes. Quince, tres, cinco, veintinueve, veinticinco, diecisiete, once. Pasamos a la cuarta extracción, la penúltima de esta primera categoría de sueldazo. Que le vaya muy bien. Activamos la tómbola. Le decimos mucha suerte. Y comenzamos esta cuarta extracción promocional con la balota número catorce. Número quince. Número quince. Once. Siguiente balota. Viene la número veintinueve. 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 Veintiuno. Siguiente balota. La penúltima. Número ocho. Atentas, atentos. Última balota. Cuarta extracción promocional. La última es la balota número trece. Bien. Estamos listos con los números ganadores. Siete en total. Los reiteramos. Catorce, quince, once, veintinueve, veintiuno, ocho, trece. Bien. Y pasamos a la quinta y última extracción de esta primera categoría de sueldazo. Recuerden, estamos buscando un sueldazo de dos millones de pesos todos los meses por un año. Que le vaya muy bien. Comienza esta quinta extracción con la balota número veinte. Nueve. Veintiséis. Número veintitrés. Balota número quince. Siguiente balota, la penúltima. ¿Cuál será la penúltima? Balota número dos. Atentas, atentos. Última balota de esta quinta y última extracción. Ahí está la última balota. Es la número once. Estamos listos. Hay siete números ganadores. Cami, los reiteramos. Atención. Veinte, nueve, veintiséis, veintitrés, quince, dos, once. Bien. Y estamos listos ya para pasar a nuestro siguiente sueldazo. Cuéntanos, Cami. Ahora se puede llevar un sueldazo de dos millones de pesos todos los meses por cinco años. Son cinco extracciones y le sumamos el número de la suerte. Que les vaya muy bien. Vamos a comenzar a las veintitrés horas con diez minutos en punto. Balotas en la tómbola. La activamos. Y le decimos mucha suerte. Y comenzamos. Primera extracción. Primera balota. Número veinte. Número veintiséis. Número veintiséis. 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 La siguiente es la balota número doce. Y la última balota es... Ahí está, la número veinticuatro. Bien, estamos listos. Hay números ganadores, siete en total. Los reiteramos, Cami. Veinte, treinta, uno, veintiséis, veintitrés, doce, veinticuatro. Y nos vamos de inmediato a buscar nuestro primer número de la suerte. Ya comenzamos con la búsqueda de nuestro número de la suerte. El primero en esta categoría de sueldazo. Dos millones de pesos todos los meses por cinco años. Vamos a ver cómo anda la fortuna. Ahí está, es el número tres. Número tres, el número de la suerte de esta primera extracción oficial. Nos vamos ahora con las promocionales. Cuatro nuevas oportunidades para gritar con todas sus ganas al fin de H&T. Como sabe, puede ser. Vamos, segunda extracción. Se inicia con la balota veintiséis. Número cuatro. Veintidós. Once. Diez. Penúltima balota. Segunda extracción. Veintisiete. Atentas y atentos. Estamos ya buscando la última balota de esta segunda extracción promocional. Por ahí viene. Ahí la vemos. La última es la número veinte. Estamos listos. Tenemos siete números ganadores. Cami, y nos vamos entonces con el recuento. Veintiséis, cuatro, veintidós, once, diez, veintisiete, veinte. Y nos vamos rápidamente a buscar nuestro segundo número de la suerte. Vamos a ver cómo anda la fortuna con la búsqueda de nuestro número de la suerte. Ya estamos buscando el segundo en esta categoría de sueldazo. Dos millones de pesos todos los meses por cinco años. Vamos a ver cuál será, si el uno, dos o tres. Mientras aparece, lo invitamos, por supuesto, a siempre recordar que debes jugar en agencias, en sitios web, autorizados. Continuamos buscando nuestro número de la suerte. Ahí viene es el número uno. Uno, el número de la suerte de esta segunda extracción promocional. Avanzamos, tercera extracción, también promocional, por cierto. De esta segunda categoría de sueldazo. Que le vaya muy bien. Comenzamos, primera balota, número diecinueve. La segunda balota, por ahí ya viene. Ahí la vemos. Uno. La siguiente. Número catorce. Balota número cuatro. Vamos a buscar la quinta balota de esta tercera extracción. Viene la balota número dos. La penúltima. Número nueve. Y nos vamos a buscar la última balota de esta tercera extracción promocional. Ahí la tenemos. Ahí la vemos. Número treinta. Muy bien. Tenemos los números ganadores, Camí. Vamos con el recuento. Atención. Diecinueve. Uno. Catorce. Cuatro. Dos. Nueve. Treinta. Nos falta solamente conocer el número de la suerte. Lo buscamos de inmediato. Nos cambiamos a esta tómbola que dice número de la suerte. Porque ya comenzamos a buscar el tercero en esta categoría de sueldazo. Dos millones de pesos todos los meses por cinco años. Ahí viene es el número uno. Uno. El número de la suerte de esta tercera extracción que es promocional. Avanzamos. Cuarta extracción. La penúltima de esta segunda categoría de sueldazo. Que la suerte le acompaña. Comenzamos la cuarta extracción con la balota número catorce. Seis. Veintitrés. Dieciocho. La siguiente balota. Número trece. La penúltima. Número uno. Y nos vamos a buscar la última balota de esta cuarta extracción promocional. Última balota. Número doce. Bien. Tenemos los siete números ganadores. Los vamos de inmediato entonces a reiterar. Atención. Catorce. Seis. Veintitrés. Dieciocho. Trece. Uno. Doce. Y lo que hacemos ahora es buscar nuestro cuarto número de la suerte. Los ojos puestos en esta tómbola que dice número de la suerte porque ya comenzamos a buscar el cuarto y penúltimo que vino rápidamente y es el número uno. Uno. Número de la suerte de esta cuarta extracción la penúltima. Y avanzamos a la quinta y última extracción. Estamos en la segunda categoría de sueldazo. Dos millones de pesos todos los meses por cinco años. Primera balota. Veintinueve. La siguiente. Diecisiete. Número veintiocho. Número veintiocho. Balota número diez. Diecinueve. Número cuatro. Última balota quinta y última extracción promocional. Número dieciséis. Muy bien. Estamos listos con los números ganadores. Vamos entonces con el recuento. Ponga atención. Veintinueve. Diecisiete. Veintiocho. Diez. Diecinueve. Cuatro. Dieciséis. Buscamos ahora el quinto número de la suerte. Que le vaya muy bien. Comenzamos ya con la búsqueda de nuestro número de la suerte. El quinto y último en esta categoría de sueldazo viene rápidamente y es el número dos. Dos. El número de la suerte de esta quinta y última extracción promocional. Y estamos listos para avanzar, Cami, a nuestro siguiente sueldazo. Ahora se puede llevar un sueldazo de dos millones de pesos todos los meses por diez años. Son dos extracciones y le sumamos el número de la suerte. Comenzamos a las veintitrés horas con dieciocho minutos. Que le vaya muy bien. Balotas en la tómbola la activamos. Le decimos también mucha suerte y comienza la primera atracción que es oficial. Y cuya primera balota ya la tenemos veintiuno. Uno. Veinticuatro. Balota número dos. Número nueve. 29 Y la última balota es Por ahí ya viene Ahí la tenemos, la número 11 Estamos listos con los números ganadores Los reiteramos, son los siguientes Ponga atención, vamos 21, 1, 24, 2, 9, 29, 11 Primer número de la suerte de esta categoría ¿Cuál será? Lo vemos de inmediato Vamos a averiguar entonces ¿Cuál será nuestro número de la suerte? Estamos buscando el primero en esta categoría De sueldazo, 2 millones de pesos Todos los meses por 10 años Si no le ha chuntado todavía No se preocupe que todavía nos quedan Más extracciones y una categoría más Para que pueda gritar, al fin Le ha chunté Ahí está, es el número 2 El número de la suerte de esta primera extracción Que es oficial, nos vamos con La segunda extracción, la última de esta categoría 2 millones de pesos todos los meses por 10 años Mucha suerte, primera balota 28 23 18 Siguiente balota Siguiente balota viene la número 1 Número 8 Buscamos ya la penúltima balota Que es la número 27 Y atención que nos vamos a buscar La última balota de esta segunda extracción promocional Ahí está, la última es la balota número 10 Estamos listos Hay 7 números ganadores Cami Los reiteramos 28 23 18 1 8 27 10 Nos falta solamente conocer el número de la suerte Que le vaya muy bien Comenzamos a buscar nuestro número de la suerte Estamos buscando el segundo y último en esta categoría de sueldazo 2 millones de pesos todos los meses por 10 años Vamos a ver cómo anda la fortuna Si será el 1, 2 o 3 Esperamos que sea el que usted tiene en su cartón Para que pueda gritar al fin le ha hecho un té Es el número 2 2 El número de la suerte de esta segunda extracción La última de esta categoría Y estamos listos ya para pasar a nuestro último sueldazo Ahora se puede llevar un sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por 20 años Única extracción y le sumamos el número de la suerte Que le vaya muy bien Comenzamos a las 23 horas con 22 minutos Balotas en la tómbola La activamos Y comenzamos con esta única extracción Primera balota 8 18 Número 5 La siguiente balota es la número 11 Número 15 Se viene ya la penúltima balota de esta única extracción Es la número 20 Atentas, atentos Última balota Ahí viene Ahí la vemos La número 10 Estamos listos Ya tenemos los números ganadores Señorita Schurer Vamos entonces con el recuento 8 8 18 5 11 15 20 10 Y bien cuéntanos Cami ¿Qué hacemos ahora? Ahora cruzamos los dedos También nos concentramos Porque ya comienza la búsqueda de nuestro número de la suerte El único en esta categoría de sueldazo Vino rapidito y es el número 1 1 Llegando así al final De nuestro sorteo número 889 De Alfil de Achunté de Lotería Correspondiente a este día Miércoles 22 de febrero De 2023 Esta noche con nuestro notario Don José Agustín Donoso A las 23 con 24 minutos Nos vamos Que tengan buenas noches Chao, chao